¿Qué evaluación se hace desde el último partido? ¿Pudiste llegar al gol también por primera vez con la camiseta de Peñalol? Bueno, la evolución general es buena porque al final lo importante era que el equipo ganara, era la victoria y luego el personal pues obviamente también contento poder ir agarrando confianza, llevando al equipo con minutos, con ese gol pues que siempre viene bien, siempre ayuda a la gente de arriba y bueno, la idea es seguir en la misma línea como mínimo del partido pasado porque yo creo que se mejoró en muchos aspectos respecto a otros partidos y otras sensaciones el equipo y es con lo que hay que quedarse, aprender de los errores y seguir mejorando un día a día. ¿Cómo te ha venido adaptando lo que es nuestro medio? Al principio al equipo le contó, logrando los resultados, ahora en los últimos partidos ha conseguido buenas victorias, imagino que eso también influye en lo que puede ser la adaptación. Sí, está claro que cuando mejor está el equipo y cuando mejor rinde y mejor salen las cosas, es todo mucho más fácil a la hora de adaptarse, sobre todo para alguien que llega nuevo, alguien como yo con otro fútbol, normalmente pues bueno, no con otras ideas, pero sí con otros hábitos, con otras maneras diferentes de entrenar, compañeros nuevos, pero bueno, no es excusa tampoco, al final yo me tengo que adaptar a lo que hay, lo intento hacer de la mejor manera y de la manera más rápidamente posible y también tengo que decir que recibió bastante ayuda por parte de mis compañeros, del cuerpo técnico, así que es una verdad se agradece porque a mí me ha facilitado mucho las cosas. Justamente, ¿cómo te verís sintiendo en este momento en el plantel y en un equipo tan importante para el fútbol uruguayo y también para Latinoamérica como es Peñarol? Bien, bien, me encuentro muy bien, contento y ya dije, contento de poder estar aquí, de poder aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos que tiene el club marcados y como he dicho antes, al final esto no es cosa de una semana, es como una maratón, nos quedan todavía bastantes partidos y lo importante es que cada partido que tengamos, que lleguemos de la mejor manera, lo podamos afrontar de la mejor manera y seamos capaces de sacar para adelante y al final de temporada poder estar contentos con el trabajo que hemos hecho. Hablabas recién de la adaptación al fútbol uruguayo, ¿qué te ha llamado la atención desde nuestra liga local y cómo te adaptaste a la presión de la gente? Bueno, la presión al final hay presión en todos los equipos de una manera o de otra, pero hay presión en los equipos en los que he estado, siempre la he sentido, pero bueno, es algo que una vez saltas al terreno del juego ya te intentas evadir, de hecho yo creo que tu subconsciente ya se olvida de lo que te rodeáis, entra en el partido, que es lo importante, ya llevo unos años en esto, entonces sé cómo va la película. En ese sentido, pues sí, sé que... ¡Ojo ajo! Soy conocedor de la presión que hay aquí en Peñarol con la magnitud del club, pero bueno, eso es algo que también motiva, así que contento por poder estar disfrutando de poder tener la oportunidad de sentir esta presión. Hablaste del cambio de hábitos, ya son un par de respuestas anteriores, voy al futbolístico, es decir, hablaste de entrenamiento, de los cambios y demás, ¿cuáles son los cambios marcados que notas? Y con respecto a la propuesta de Peñarol, ¿qué tal te cae tener que se visitar a jugar, a las espaldas, bajar, rebotear, combinar con los dos costados? ¿Cómo te cae el sistema de juego? Bueno, respecto a la primera pregunta, al final es normal, el fútbol europeo, fútbol uruguayo, sudamericano, como los días amables, es diferente, hay costumbres diferentes, los entrenamientos son parecidos en unas cosas, y en otras, pues bueno, un poco diferentes, pero bueno, eso es algo que son distancias más que salvables, y sobre todo, que al final, soy un jugador de fútbol, y el fútbol es fútbol aquí, en Europa y en China, o sea, en ese sentido no hay problema. Y al final, pues, como he dicho antes, intento adaptarme, porque soy uno nuevo entre 25, no voy a esperar que nadie se adapte a mí, sino todo lo contrario, estoy haciendo todo lo posible para que sea al revés. Y la segunda pregunta... ¿Cómo te cae el salida a jugar? Ah, no se atestan entre los saleros, sino tienen que bajar a buscarla, rebotear, un chance de espalda. Lo dije, creo que al principio, nada más llegar, que yo soy un delantero, soy un 9, un 9 nato, de los de área, de los de toda la vida, pero que también a mí me gusta bajar a relacionarme, me gusta entrar en contacto con la pelota, no es algo que me desagrade, porque me siento cómodo también haciendo esas facetas, a pesar de que de mi presencia, pues, se me puede catalogar como 9 puro de área, que también lo soy, pero también me gusta asociarme con mis compañeros y entrar en juego. Entonces, lo que he ido haciendo durante toda mi carrera, no es algo que sea nuevo para mí, así que me encuentro a gusto de ir a mí. Cuando llegaste, te pregunté por tu conocimiento del fútbol uruguayo y si sabías que los centrales te podían tratar mal también, y más siendo el centro delantero que viene este fútbol, me dijiste, pero mirá que yo tengo con qué también, y lo has demostrado en la cancha, ¿cómo te ha llevado eso de fajarte con los centrales, de que te digan alguna cosa, de la cancha, de que la pelota no siempre llegue redonda, de que todo es más difícil acá, cuentan los que vienen del exterior? Sí, bien, bien. La verdad es que por suerte no he tenido ningún problema ni ninguna mala experiencia hasta el momento con ningún compañero rival, sino todo lo contrario. Es algo que además me agrada, que siento ese respeto también por parte de los rivales. Y al final es como todo. El equipo rival tiene que defender sus intereses, intentar hacer todo lo posible para desconcentrar al rival, en este caso mejor lo está que los conmigo, pero bueno, como he dicho antes, ya llevo bastantes años en esto y no salgo con lo que me vaya a descentrar ni nada por el estilo, sino que además lo entiendo, que puedan buscar ese juego para intentar llevar algo de beneficio para su lado. Pero ya te digo, por el momento, muy bien, porque no he tenido ningún tipo de problema, y si lo subieses, pues intentaría solucionar de la mejor manera como he venido haciendo hasta ahora durante todos estos años. El haber marcado un gol, ¿te sacó un peso encima? No, un peso no, pero sí que es verdad que he dicho, como he dicho antes, que da confianza, sobre todo al final, los delanteros, por muy buen partido que hagas, si no haces gol, al final lo que realmente, en lo que se va a tocar es el gol. Entonces ayuda, ayuda, porque bueno, sí que es verdad que he ido a unos cuantos partidos y tenía ganas de marcar también, porque es algo que vengo haciendo durante toda la vida y que no se me había olvidado. Entonces, contento, contento por eso, y sobre todo, como he dicho antes, también porque el gol sirve. De nada no hubiese sufrido a mí marcar gol y creo que ya hemos perdido. No hubiese estado para nada contento. ¿Qué tan importante es para el plantel el hecho de jugar únicamente dos partidos en dos semanas? Se venía jugando muy seguido, se va a volver a jugar de esta manera la semana próxima, pero ¿cómo aprovechan estos días donde hay competencias solamente una vez próximas? Pues sobre todo para recuperar mejor, porque las semanas en las que tenemos partidos de semana y fin de semana, son semanas en las que apenas puede recuperar prácticamente compites el partido, tienes dos, tres días para intentar recuperar y intentar llegar lo mejor posible para el siguiente partido. Entonces, en esta, pues sobre todo y lo principal que es muy importante es el poder recuperar bien de los esfuerzos y que luego además durante la semana pues tienes mucho más tiempo para trabajar otros aspectos tácticos que el trabajo de ciudad, tanto ofensivos, defensivos o generales. Entonces, para preparar un partido, obviamente es mucho mejor prepararlo con cuatro o cinco días de interacción que no con uno y medio como ha venido siendo las últimas semanas. Acá hay un partido que tiene mucha tradición y además por patada también el diplomar, que es el clásico. ¿Tu compañero te ha comentado algo de ese partido tan especial acá en Uruguay? Sí, me ha comentado y también era conocedor de ello desde fuera, desde el palco de Sabor, que yo creo que es muy conocido en el mundo o al menos, ya no sé si la parte de esa para allá, pero desde luego en Europa, desde luego que sí. Y ser la importancia que tiene, ser lo importante que es para el club, para los aficionados y para mí también es una oportunidad bonita de poder tener la oportunidad de disputar un clásico como Peñarol Nacional. La verdad que es algo que el día que decidí venir a Peñarol obviamente era por la magnitud y la gananza del club y no va a tardar después para poder vivir todo este tipo de experiencias que obviamente no lo hacen posible. Este próximo fin de semana va a ser la primera vez que vas a jugar como titular en el campeón del siglo, en la casa de Peñarol. ¿Con qué expectativa lo vivís? Bueno, de momento no sé si vas a ir titular el sábado, pero bueno, obviamente siempre que juego intento actuar como mejor posible las expectativas, pues solo espero que el equipo gane, que pueda ayudar en todo lo posible a que el equipo consiga el objetivo.